Por primera vez en su historia, el Infonavit está en condiciones de otorgar un dividendo a los 48 millones de derechohabientes con saldo en la subcuenta de vivienda, que asciende a un total de 16.300 millones de pesos, anunció el presidente Enrique Peña Nieto. El ministro de Defensa de Argentina, Óscar Aguad, confirmó que para el gobierno de Mauricio Macri, los 44 tripulantes del submarino de la Armada, que desapareció el 15 de noviembre pasado, están muertos, lo que desató una nueva polémica con los familiares. A pesar del gran éxito que ha significado para México en materia agropecuaria el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el país defiende sus principios y mantiene una posición firme y digna en la renegociación del documento. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad y con mayoría calificada con 360 votos a favor y cero en contra, eliminar el pase automático del Procurador General de la República a Fiscal General. La directiva del Cruz Azul hizo oficial la llegada del portugués Pedro Caicinha como técnico del equipo, de cara al torneo Clausura 2018 en sustitución del español Francisco Gémez. El trabajo de la ilustradora estadounidense Mary Blair fue fundamental para las películas del cineasta, productor y guionista Walt Disney, quien el día 15 de diciembre cumple 51 años de muerto. Así lo informó el escritor Francisco Hackenbeck, curador de la exposición México y Walt Disney, un encuentro mágico que actualmente se exhibe en la Galería de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México. El bailarín mexicano Isaac Hernández, ejecutante principal del English National Ballet, fue nominado en la categoría de Mejor Bailarín Masculino de los premios National Dance Awards, cuyo fallo se dará a conocer en Londres el 19 de febrero del 2018.